Chicos y chicas, pues sí, Blackpink y Selena Gomez revelan el divertido detrás de cámaras de Ice Cream. Y sí pues chicos, como les comenté en el video anterior, se muestra en el videoclip un carpincho real. Se sabe que en algunos lugares se les conoce como carpinchos, pero en otros lugares se les conoce como capibara. Y es que el capibara está catalogado como el roedor más grande del mundo. Se encuentra mucho en Argentina y Panamá, y hoy en día dicha especie se encuentra en peligro de extinción. Y es que se sabe que tras la aparición de un carpincho en el MV de Selfie, miles de Blink y Serenators vienen difundiendo la gran importancia de la conservación como especie de este animal en peligro de extinción. Y es que Jimmy incluso trató de imitar su expresión, lo que lo convirtió en una toma divertida para que los Blinks la vieran. Y bueno, y aunque el compañero de cena en solitario de Jimmy era un carpincho real, pues el de Lisa era su amado gato Luis, en forma de un lindo juguete. Y es que en el detrás de cámaras se aprecia de que incluso Lisa se divertía jugando con el gato, ya que también tenía su propio minicoche. Lisa expresó lo siguiente, Este es mi bebé más joven, Luis, no eres tan bueno conduciendo. También algo que llamó mucho la atención fue que descubrieron los fans de Ariana Grande, que en el MV de Blackpink y Selena Gomez, se puede ver que Lisa utiliza un atuendo similar al intérprete de Seng Hunei. Y hasta incluso hicieron referencia a si es que aún todavía existe el Ari Pink. La unión de Ariana Grande, por supuesto, y las Blackpink. Y bueno, chicas y chicos, se sabe también que Selena Gomez capturó la matrícula del coche con la palabra selfie en sus redes sociales. Y al día siguiente publicó una sonrisa fresca en un traje de rayas rojas, parte del video musical. Selena Gomez también se asoció con una famosa tienda de postres en New York, para crear su propio sabor a helado, con esperanza de un impulso con la canción. Se dice que el barril de helado rosado de Selena Gomez tiene una mezcla de adecuado de vainilla, galletas y crema. Bueno chicas y chicos, esto fue todo por hoy y les mando muy buenas vibras. Cuídense y hasta la próxima. Ah, y no olviden, si aún no lo han hecho, pues ir al video oficial de las Blackpink, darles like, suscribirse y darle mucho amor. Y ya saben chicos y chicas, hoy día somos Corazón, Negro y Rosa. Hasta la próxima, nos vemos.